Buenas noches, continuamos con esta última mesa, la correspondiente del ciclo de Mesas Verdes, Conquistos y Conquistos, las cuestiones recientes acerca de la memoria. El día de hoy nos va a presentar es Humberto Sarmillo Dávila, subjetivo de maestría, arte y violencia política, análisis de desógrafas artísticas del Partido Comunista de Perú en 2012, 1979-1980. Bien, Humberto Sarmiento es licenciado en Comunicación Individual en el Instituto Perúano de Comunicidad, ha analizado un documental sobre fotógrafos de la guerra interna, entre líneas de fuego, fotógrafos de guerra, es bachiller en Historia de Arte por San Marcos, por la Universidad Nacional de San Marcos, y es bachiller licenciado en Educación, y también magíster en Historia por la Universidad Nacional de San Marcos, y la cual su tesis corresponde a sus maestrías. Muchas gracias por la invitación, agradecer al Instituto por la oportunidad, a ti Dini, por la invitación y a todos ustedes por su tiempo. Bien, este es un trabajo de maestría, mi tesis de magíster, tiene como título Arte y Violencia Política, análisis de dos obras artísticas del PSP-SL, 1979-1980. Bueno, en primer lugar quería hablar un poco de las fuentes. Las fuentes básicamente fueron el Museo de Ircote, Dirección contra el Terrorismo, y las fotos de un reportero gráfico de caretas de este museo. Con eso armé el corpus y, bueno, analizo dos puntos, principalmente dos obras, pero hay muchas más, ¿no?, en el transcurso de la investigación. Bien, son estas dos, un retablo a la mano izquierda y una pintura, corresponde más o menos al año de 1980, ¿no? Bien, tres puntos para esta explicación, ¿no? Bueno, voy a hablar en primer término del indigenismo como antecedente indirecto del arte del PSP-SL. Ahí voy a abordar un poco a María Ategui, ¿no?, la revista Mauta, y termino con la idea de que el arte senderista es un tipo de indigenismo, ¿no?, que yo le llamo indigenismo subversivo. En el punto dos, en base a mis entrevistas al penal, en el penal, traté de saber los referentes teóricos, ¿no?, de estos artistas subversivos, ¿no? Básicamente dos, María Ategui y Mao. Y en Mao, este, un texto, el Foro de Yenang, ¿no?, que habla de arte y literatura. Y finalmente hago un análisis de las dos obras, ¿no? Ese es el orden que voy a tener para mi exposición. Antecedentes de las obras, finales de los 70's, hay un artículo de Florencia Malo, Los presagios luminosos, donde ella básicamente dice que, bueno, el lenguaje militar de la antiimperialista, ¿no?, la reforma agraria, la propiedad social, trajo pues una izquierda radicalizada, ¿no? Acá está Horacio Ceballos en el libro de Gorriti, él era líder de UNIR, y está en un cierre de campaña, ¿no? Como siempre dejando en claro, con el fusil en la mano, ¿no? Era una izquierda bastante radicalizada. Lo que nos dice Manrique también, ¿no? Nelson Manrique. Bueno, ya entrando al capítulo 1, al punto 1, los antecesis históricos del arte subversivo. En primer lugar, entre uno de los libros que me gustó como contexto también al indigenismo, fue el de Rennike, ¿no? Y la idea esa de la tradición radical como humos histórico que va a tener una producción artística que se va a llamar indigenismo, ¿no? Comienzo en los 20, una de las características de indigenismo clásico, digamos, ¿no? De José de Bazao Ogal, va a ser el carácter reivindicativo, ¿no? El rasgo hierático, solemne. Bien. Sabo Ogal, como padre del indigenismo, va a tener obras, pocas obras de denuncia, Gamonal, por ejemplo, esta, pero la mayoría son hieráticas, ¿no? De reivindicación. Lauer nos dice sobre el indigenismo que una de sus características principales es su temas provocadores como la identidad, el nacionalismo cultural, la discriminación, la injusticia social, un tema que va a estar también inserto en el arte subversivo y va a estar presente también. Un antecedente también que yo veo es las tapas de la revista Mauta, ¿no? Este trabajo de Sabo Ogal, cabeza de indio y sembrador, inaugura un indigenismo, digamos, mezclado con un proyecto socialista mariateguista, ¿no? Hay una investigadora de Argentina, Fernanda Bellel, que habla sobre el indigenismo y el revolucionario de Mariátegui, ¿no? Entonces, ella estudia la estética de Mariátegui y, bueno, este concepto ideológico-estético va a estar presente en algunos pintores de senderistas, ¿no? Según mis investigaciones, mis indagaciones. Bien, acá vamos a ver, por ejemplo, una obra de Sabo Ogal, el alcalde de Chincheros, con el barayoc, y acá, la tapa de retablo, un campesino armado, ¿no? Y yo veo ahí, pues, unas ciertas coincidencias, ¿no? Con la teoría estética de Mariátegui y un poco lo que me hablan los artistas subversivos, ¿no? Algunas coincidencias era de que, bueno, el interés por el campesinado era obvio, ¿no? La idea del campo de la ciudad, ¿no es cierto? Politizar a través del arte también la reivindicación del campesino armado, eso es prácticamente transversal a todas las obras subversivas, ¿no? Pero también, por ejemplo, en la idea estética de Mariátegui, también hay cosas que no coinciden con la ideología estética de Mariátegui, ¿no? Como el uso del suprarrealismo, de la imaginación. Mariátegui hablaba de que en la imaginación hay mucha más verdad que en el realismo, ¿no? Por eso adhería al suprarrealismo, al surrealismo. Eso no vamos a encontrar en la reflexión estética de la subversiva, ¿no? Casi no hay, hay un arte más verista, digamos, ¿no? Bien. Hice un recuento de algunos investigadores y porque lamentablemente en la historia del arte no hay un resumen, ¿no? Una síntesis. Traté de hacerla, he visto varios tipos de indigenismo, ¿no es cierto? Y también críticas hacia el indigenismo. Estudié tres conceptos críticos. La heterogeneidad de Antonio Conejo Polar, ¿no? La transculturación de Algerrama y un concepto crítico del indigenismo, La suficiente proximidad, de Tomás Escajadillo, ¿no? Un crítico literario. Esa es la que voy a explicar un poquito. La suficiente proximidad es el grado de verismo. Tomás Escajadillo toma de Mariatti esta idea de que el arte indigenista no es indígena, ¿no? Es indigenista. Por lo tanto, es un, como dice Lauer, ¿no? Un ande imaginario. Entonces, posteriormente los indigenistas vieron que algo más verídico para captar el ánima indígena era una de las cuestiones era la artesanía, por un lado, ¿no? Que era más próxima a este arte estético rural, ¿no? Bien. Otra característica de este arte subversivo, por ejemplo, es una mezcla que dice Portocarrero. Él, en su libro, Los profetas del odio habla sobre un maestro que cree en pistacos, ¿no? Que es filosenderista. Entonces, bueno, encuentro, por ejemplo, que hay una mezcla, ¿no? Un marxismo ligado a mitos y creencias andinas, ¿no? Acá, por ejemplo, Guzmán está levitando, ¿no? Mientras atacan el Kras, el 92, si mal no recuerdo, de Ayacucho. Entonces, hay esta idea de unas mezclas ahí de varios tipos ideológicos, ¿no? Carlos Iván decía que lo que para Guzmán constituyó al menos en parte una construcción intelectual fue asumido durante 13 años por los mitlantes como identidad religiosa, vivido casi como un arrebato místico, dice él, ¿no? Era la fe la que en última instancia movía la maquinaria senderista. También hay cierto, en este arte va a haber un filo religioso, ¿no? De un mito comunista, ¿no? La meta inmarcesible, ¿no? Que decía Sendero, ¿no? El comunismo. O sea, el arte va a potenciar esa idea de filo religiosa dentro de la ideología. También otra característica es el conflicto, ¿no? El conflicto como fuente de arte, o sea, es una especie de musa, ¿no? El conflicto va a ser la esencia del arte subversivo, del arte senderista. También Luis Torrejón habla de que en los 80s hubo un boom de las ciencias sociales. Marc Copps, que es un literato, dice que también hubo mucha producción. Enrico Cortés está hoy en Ahora Último. Y María Eugenia Ulfe, me he visto que también había un boom de retablos, ¿no? Entonces, hay una conmoción ahí que tiene reflejo en la cultura. Una característica. Bien. Tomás Escajadillo ya hablaba y decía lo siguiente. Pues bien, Escorza, ¿no? El literato. Y Sendero Luminosa demuestran cada pueblo a su manera que el indigenismo no ha muerto, ¿no? Un poco la idea que yo capté y luego he tratado de desarrollar. Bien. Luego entro al punto dos, que son los referentes teóricos. Acá básicamente voy a hablar sobre el foro de Yenam, un subclásico en la estética subversiva, ¿no? En el sentido de que el foro de Yenam tiene algunos puntos. Uno de ellos, por ejemplo, habla de la posición de clase. Hay una exposición en Huamanga de Guzmán en el año 68, si no me acuerdo, que se llama Para Entender a Marietti. Entonces, ahí habla del concepto de posición de clase, ¿no? Me parece que ahí lo lee del foro de Yenam. Y en esta pintura que es de un penal, tenemos esa idea atrás, ¿no? Tener alma desplegada al tope, ¿no? Ahí, según la posición estética e ideológica, se plasma también ciertas obras artísticas, en este caso. Otro punto del foro, tomar lo viejo para hacerlo nuevo. Bueno, la idea del retablo, sabemos que fue primero San Marcos, ¿no? Cargado de santos patronos. Y bueno, lo que hace Sendero es quitarle esas concepciones y ponerle las propias, ¿no? Una traducción visual de muchos documentos partidarios en el arte de Sendero, ¿no? Acá tenemos también unas canastillas. También se dice que las canastillas vienen desde Caral, ¿no? O sea, está lo viejo, pero le pone lo nuevo. Lo nuevo serían, pues, estas pinturas, ¿no? Que hablaba sobre frases leninistas, RPND es la primera república que verdaderamente está surgiendo en nuestra patria, ¿no? RPND, República Nueva Democracia, ¿no? Conceptos maoístas, etc. Entonces, esto es un poco los referentes teóricos del artista senderista y el foro de Yenang y la influencia de esos textos, ¿no? En su obra. Bien, llegamos al punto último, el análisis de dos obras. Por un lado, la representatividad de estas obras, ¿no? Bueno, me dijeron que había habido un intento de museo desde el año 83. Posteriormente, ya en el libro de Benedicto, en una operación, capturan en los sauces, si mal no recuerdo, es una casa y entre esa casa estaba, pues, como él dice, un museo terrorista, un museo de terrorismo, ¿no? Y, este, de ahí pasa al museo de Incote, ¿no? Entiendo que esa fue la secuencia. Ahora, la representatividad parece que han sido obsequios, por lo que investigué, fueron obsequios y, este, representativos en la medida que los conservaba, ¿no? Dirigentes, altos mandos. La creación, bueno, en una entrevista para los afiches, no para esto, ¿no? Que el afiche era algo más, este, oficial, digamos, ¿no? Por lo que me comentó, hacían con una especie de, de reflexión sobre lo que iban a dibujar, ¿no? Si se ponía una piedra en el camino y luego se hacía un concurso y se elegía. Inclusive llegaban de comités regionales, etc. Para los afiches. Bien. Entonces, este, para usar este retablo, entiendo que estas puertas acá funcionan como títulos, ¿no? Se lee de izquierda a derecha también, así como uno lee, se lee, como uno lee literatura, digamos, de izquierda a derecha. Acá hay dos títulos, ¿no? Del campo a la ciudad, ¿no? Es la idea de este retablo que se llama, yo le he puesto Hila, no se llama Hila, pero es, es este, un nombre que le he puesto por definirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, este, acá vemos el mar armado, el mar armado de masas que habla de sendero, un campesino gigante, ¿no? Con unas manos muy grandes, una reminiscencia de un pintor, uno de los primeros pintores que hacen a manos grandes es un ecuatoriano, ¿no? Eduardo Kidman, del muralismo mexicano, del nigenismo latinoamericano, ¿no es cierto? Bien, y, este, un punto también es que el arte sirve para, para llenar, creo, vacíos ideológicos o también captar más rápido a través de una fe una ideología, ¿no? es una facilitación que se le hace a la ideología subversiva, el arte sirve también para eso, ¿no? Bien, en arriba, acá, en el primer piso, digamos, es el noveno pleno, el año 79, ¿no? cito una entrevista, definitivamente, gracias al arte, podíamos entender mejor nuestra ideología, esto nos unía más a la lucha del pueblo y al partido, ¿no? parte de una afirmación. Bueno, acá es, este, es, el texto, y, es, eh, por la nueva bandera, traducción iconográfica en un retablo, él está, es, bajo de la bandera, vence a la lot, que es la que no quería iniciar, digamos, la guerra interna, acá está representada como una calavera, ¿no? Línea oportunista de derecha, o sea, es una traducción iconográfica, digamos, ¿no? Eh, de Gregori, dice, eh, que, en esta etapa prebélica, hay mucho literatura, eh, que, tiende a ser muy mística, arrebato místico, religioso, ¿no? que apunta a ello, empieza con frases bíblicas, ¿no? Cómo los granos podrían detener a las ruedas del molino, serían hechos polvo, ¿no? Conceptos así, que van a, a, a absorber este tipo de, de obras. Bien, eh, otro punto, otra característica, del arte subversivo, de Néstor García Canclini, la intencionalidad predictiva, la intencionalidad predictiva es, en el arte donde se cultiva la utopía, lo irreal, lo aún no real con mayor constancia, ¿no? Lo que va a suceder. Bueno, acá en este documento Guzmán sube a una colina para poner una bandera, bota a las personas acá, la lot, y es la idea que eso va a ser el triunfo futuro, ¿no? Nueva bandera, nueva meta, nueva etapa. Otra característica que he llegado a conceptuar, ¿no? La intencionalidad predictiva. Finalmente, primera escuela militar. En la CBR nos habla de que se leyó un texto leninista de los grupos armados sin armas y obviamente lo primero que llama la atención acá es que es una escuela militar pero no hay armas, ¿no? La idea es que las armas es lo ideológico. Formalmente hablando tenemos acá los brazos, los cuerpos muy verticales, ¿no? La idea leninista de un partido ferrodisciplinado, ¿no? Gorriti nos habla en esta pintura se leyó un documento Gorriti dice el discurso que adquiría luego fama como su más acabada pieza oratoria, somos los iniciadores, ¿no? se leyó este tipo de discursos, el tiempo llegó, el tiempo llegó, ese tiempo de la gran ruptura y estos textos que se leyeron aquí me gusta contextualizarlos, leerlos un poco para un poco captar lo que son las imágenes, ¿no? Bueno, vamos a ver también la luz, la idea de la luz, ¿no? Como el pintor acá vemos acá un cuadro de Mars, Lenin, Mau, y la luz bajas a Guzmán, ¿no? Una, la estética de las veritas, como dice Humberto Eco, ¿no? La idea es que Eco dice al respecto, uno de los orígenes de la estética de las claritas, luz, claridad, deriva sin duda del hecho de que en numerosas civilizaciones se identificaba al dios con la luz, ¿no? El balse mítico, el ra egipcio, el mazda iranio, son todos ellos personificaciones del sol o de la benéfica acción de la luz que conduce naturalmente a la concepción del bien. Entonces acá también se usa la luz, ¿no? para poder dar la idea de la iluminación de líderes, ¿no? De sendero, es la idea que tiene el pintor acá, ¿no? Una luz que ilumina pero finalmente ciega, ¿no? El uso de la luz. Bien, finalmente hablo sobre la escuela, finalmente es una escuela, ¿no? Una escuela y el mito del progreso senderista, estos dos conceptos y finalmente las perspectivas jerárquicas. Las perspectivas jerárquicas es cuando no se respeta la perspectiva natural, sino es una perspectiva artificial, digamos, acá está, más grande de lo que debería estar, ¿no? Es un recurso estético medieval, ¿no? La idea es que lo que ve la mente, lo que el ojo, el ojo carnal es incapaz de ver lo que ve una mente iluminada por la fe, ¿no? La idea también de que esta escuela crea un mito senderista y una nueva fe, ¿no? Ese es el trasfondo también de este cuadro. Algunas conclusiones que he podido llegar. Se concluye que el arte del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, es un tipo de indigenismo. Este se sustenta porque para la organización subversiva el campesino fue parte central de su proyecto y ese interés produjo su representación y reflexión visual. Las obras estudiadas poseen un desbordado culto hacia el líder de la organización. El arte del PCPSL como reflejo de emociones y sentimientos diversos emiten mensajes relativos a una esperanza sobre el mito socialista. De esta forma se halló que el arte subversivo estuvo al servicio de la construcción de una acción política de corte religioso o un mito socialista. Las obras estudiadas ayudaron al mito subversivo para competir con otras creencias como el mito del progreso. Las dos obras artísticas retablo y la pintura primera escuela militar representaron artísticamente la dimensión emocional o espiritual de la política como efectiva arma en la lucha bélica. Los militantes subversivos encarnaron la ideología senderista como una verdadera religión. Bueno, básicamente esa es mi exposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también. Preguntas, inquietudes, yo tengo algunas. Volvamos a tus imágenes. la del retablo donde sale la es interesante ver donde está la lot donde está la lot es interesante ver cómo es que la organización siempre tuvo una cosa bien yo estoy viendo el tema de cárceles y en las cárceles también hicieron algo bastante de arte entre comillas arte popular. Entonces Sendero era ya para eso ya estamos hablando de un Sendero que inclusive tiene hasta pautas de cómo hacer un poema que es lo que debe tener una pintura que es lo que debe tener una marcha que es lo que debe tener una canción y además de ser tienen la característica de ser anónimas nunca tienen autores siempre es inclusive me cuentan que inclusive se hace de una manera colectiva las marchas las pinturas ahora algo que sí he conservado y que lo que lo plantea Tito es de que solían hasta inclusive los años 90 crear siempre presentes para Guzmán ya una habían algunas estas son dos muestras pero tuve la oportunidad de ver algunas fotos de Humberto en la cual hay mucha de de obras que hacen de los regionales y principalmente las prisiones estas dos que presenta Tito me llamó bastante la atención sobre todo el cuadro de la primera escuela militar te dice todo lo que es el ritual senderista el ritual senderista está la bandera esa bandera que tiene el ocio y el martillo es del ejército ejército guerrillero popular ¿por qué? porque tiene el ocio y el martillo en el centro no es la bandera del partido la bandera del partido tiene el ocio y el martillo en una esquina la segunda es como se llama que todos tienen el gorro de Mao el gorro clásico chino Mao luego es interesante no lo había visto este tema de la luz una luz que irradia irradia de Guzmán para allá porque la sombra de los pies también lo determina otra cosa más también que eso va a ser la ubicación de los clásicos es parte también de un ritual para ordenar miembros de una organización cuando tú ordenas a unos miembros de una organización tiene que estar los tres clásicos y a la izquierda en ese caso a la derecha de él debe estar la bandera del ejército y ya y bien interesante porque tampoco no me había dado cuenta pues que es una escuela sin arma y es nuevo para mí claro en ese momento inclusive se dice de que esta escuela se realizó más o menos en abril del 80 que duró un mes apenas se dio la declaratoria de guerra entonces se empezó con la escuela militar luego la anterior la de la de la lot que también es bien interesante porque es claro es la del nuevo la sesión la novena sesión plenaria donde ocurre pues este la lot la línea oportunista de derecha la sesión se llamó definir y decidir que era el inicio de la lucha armada y en la siguiente donde sale la nueva bandera es porque inclusive hay un poema que se llama la nueva bandera en la cual llama pues a sus militantes a clavar la bandera roja que flamea y hacer holocausto con la bandera negra que representa pues el estado la del estado peruano inclusive lo hace el 7 de junio también para como quien dice perdón perdón más que un secretismo es una cosa positiva total o sea ya y claro hace el 7 el 7 de junio es el día de la bandera claro una cosa por otra claro que sí claro que sí totalmente totalmente y siempre Guzmán siempre Guzmán va a salir con el terno el terno que representa pues el maestro y además perdón perdón más que la moto es que él siempre andaba con terno o sea en las fotos las pocas fotos que existen sobre Guzmán siempre andaba con terno y en las biografías que algunos lo han hecho lo veía San Guzmán con terno ah sin corbata sí sí sin corbata luego otra cosa más que sí pues el foro de Guzmán va a ser el insumo más importante para que ellos determinar cómo debería ser su arte ellos hablaban de realismo proletario imaginación y romanticismo ahorita me voy a recordar ellos tenían una forma de decir con respecto al arte luego algo que sí yo diría más bien en el retablo en las puertas lo que yo diría que más bien representa la alianza obrero-campesina puede ser la que dice también Tito del campo hacia la ciudad pero también puede representar la alianza obrero-campesina entonces el campesino por un lado el obrero por el otro lado la alianza obrero-campesina no tenemos ¿tienes alguna referencia sobre los tres pisos más que están abajo Tito algo ya ah ya ya claro claro y el tercero parece una ya claro 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 ahí parece no en la tercera y en la cuarta parecen una una de las acciones depende de las más emblemáticas que hubo en ese tiempo ¿no? ya ¿y por qué cogiste estas dos Tito? esa es una de las preguntas y otra de las cosas es que vi las paneras ahí lo que ellos llamaban las paneras o las las estas obras de paja de que era de junco ya canastías canastías que es muy probable que lo hayan hecho pues en infrontón ¿no? porque esto este tipo de trabajo eran propios de cómo se llama de de la costa ¿no? de penales en la costa ¿no? esta existencia de este material ¿no? en la cual ellos dan una o el junco ¿no? le dan el material y que lo anecdótico es que esta este tipo de arte se mantuvo inclusive hasta los años 90 era una forma también de 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 hacer la producción ¿no? no sé si alguien quisiera hacer comentario quería preguntarte si es que habías este comparado el arte subversivo de sendero con el arte por ejemplo revolucionario ruso o chino algunas coincidencias ¿no? y respecto a la perspectiva ¿no? esta completa falta de perspectiva en el arte subversivo este tendría que ver con una puede ser entre dos cosas ¿no? o es una falta de 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 estudios ¿no? y de y de y de y de y de y de saber hacer ¿no? arte ¿no? lo que es este los estilos de pintura ¿no? las técnicas de pintura o tiene una este de repente una intencionalidad política ¿cuál crees que es? ¿no? o sea por un lado se ve pues que tiene problemas técnicos de todas maneras no hay tecnicismo ¿no? no hay una técnica pero si de repente es algo más político por ejemplo lo de la luz por ejemplo ¿no? este que emane de de Guzmán en vez de un este la fuente aparte es algo que rompe cualquier tipo de técnica pictórica ¿no? bueno 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 Tito bueno felicitarte ¿no? pero si bien en cierto cinderos surge en Ayacucho esos militantes son en su mayoría quechohablantes etcétera y si se ha detectado bueno se ha recuperado estos materiales en los penales bueno son estos hombres que llegaron a los penales etcétera y ya se estaba en la discote y listo ¿no? me pregunta sería si bien es cierto que en tu exposición también has expuesto que como indiosaban de las velitas etcétera entonces un un arte que indiosa que va dirigida al al élite ¿no? pero ¿por qué no existe como en el retablo o como en los cuadros esos elementos andinos si son los militantes son campesinos en su mayoría son los que lucharon etcétera por ejemplo ¿no? dentro de los elementos por ejemplo si ya hablamos un poco de los retablos los retablos aún con fuerza se andenizan y hay en su indiosamiento mayores elementos andinos y dentro de los cuadros ¿por qué no existen dentro de Cinderlum por ejemplo el cóndor el picaflor entre ave plantas etcétera también que están relacionados a la resistencia a la sublivación que si bien has mostrado y desabogado si has hecho los comparamientos y seguramente has llegado a otros museos o zonas donde que sí existen estas cosas ¿no? bueno la primera pregunta ¿por qué escogí estas dos? la idea era abarcar del 80 hasta el 92 ¿no? he ido por la poca literatura que ahí fui avanzando con esas dos ¿no? y la idea es iniciar con la parte bélica del sendero ¿no? porque existe una anterior pero me pareció más importante esta etapa del inicio ese por un lado ahora con respecto si hay coincidencias con estéticas chinas sí sí la hay ¿no? la revolución cultural como dice Tony Zapata ¿no? Guzmán Cacta de la revolución cultural cuando va a China ¿no? e incluso me hizo una observación él de que había un indigenismo medio con lo chino ¿no? desde su perspectiva pero sí hay ciertas sí hay influencias de las danzas chinas etc ¿no? de la revolución cultural bueno con respecto a los elementos andinos ¿no? ¿por qué no existen el retablo? me parece por una rigidez ideológica estética me parece ¿no? que por ahí va el asunto o sea digamos que no es lo antiguo es lo se concepciona como algo que es está pre pre bélico ¿no? no tiene que ver con la nueva faceta del que está pasando el partido ¿no? la etapa de guerra incluso recuerdo que hay un libro de teatro de guerra de Manuel Valenzuela ¿no? ella habla del teatro como servía para adoctrinar ¿no? entonces él preguntó si es que dentro de ya de la etapa bélica había una revolución cultural ¿no? a su vez y entonces no dijeron que no eso no era parte entonces pero sí creo yo que es parte de la concepción estética un poco más rígida que no dejaba ingresar elementos ¿no? como dices tú de elementos de representación andina ¿no? Mamani los cóndares no hay a lo máximo hay por ejemplo ese Guzmán levitando ¿no? por ahí podríamos ver algo de una estética no marxista digamos rígida pura ¿no? eso es básicamente lo que podría decir bueno Tito otra pregunta me llama mucho en los cuadros de Sindero el color rojo no en este caso amarillo pero en esto más si vamos a la del Cote una mayor cantidad a veces Abimael parado en un río de sangre etcétera ¿qué indicaría esto del color rojo si bien es cierto dentro del cuando tú dices que indiosa etcétera dentro de una comunidad o dentro de la ideología andina el rojo ese es el que te digo un sacrificio para un dios andino para una vida eterna para más una vida más allá ¿no? y en este caso ¿cómo lo ves con este rojo con estos matices rojos como revolucionario como darle sangre ritual a su dios como es Abimael o ¿cómo lo ves de este aspecto? otra también que me lo señalaste esta rigidez que también te lo te lo comentó uno los presentes esta rigidez de las personas que están haciendo este tipo de obras artísticas ¿a qué se debe? que o sea que no o sea finalmente no son personas que hacen arte ¿no? o sea y esa rigidez responderá posteriormente a las siguientes cosas que tú no lo has visto por ahora pero que si has tenido conocimiento de los afiches la no existencia de incorporar elementos andinos ¿ya? y regirse mucho con esto de que ahora sí ya me acordé de esta frase que se tenía de era el romanticismo revolucionario pero con realismo proletario ¿ya? que y otra cosa que están muy preocupados más en el fondo que en la forma que también está eso en el foro de Yenán ¿tú crees que eso más bien haya sido lo que haya pauteado las obras artísticas más preocupación en el fondo en el contenido que en la forma esta rigidez ¿cómo se explicaría? y no o que o estamos hablando de un arte que todavía o se va se está construyendo y que te dará pautas de lo que posteriormente verías en otras obras posteriormente en los años siguientes bien lo del color bueno la riqueza del arte es que es polisémico ¿no? puedes tú interpretarlo de varias maneras la cosa es acercarse más a lo que la recepción Víctor Vich decía que la recepción podía ser en en campesinado podía ser de una forma ¿no? en el militante de ciudad de otra entonces creo que el rojo bueno es un clásico en la simbología de izquierda ¿no? pero también puede llevarnos a ver que es un sacrificio ¿no? está el canto la cuota ¿no? es la cuota que hay que pagar para llegar a la revolución que es el río de sangre ¿no? por ahí podría ser también vincularse rojo ¿no? bueno hay análisis ya más psicológicos de la teoría del color pero básicamente creo que yo ese rojo es el peso simbólico del 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 partido marxista leninista monista es la idea de que es un color muy simbólico por ahí va el asunto con respecto al romanticismo el fondo y forma ¿no? o sea hasta qué punto llegaron a que la forma tenga una tan sea tan valiosa como el fondo sí hay cierta rigidez porque no llega a ser panfletario ¿no? o sea donde el tema vale tiene muchísimo peso y la forma absolutamente es muy disminuida ¿no? pero sí tiene unos límites estéticos evidentes pero claro bueno posteriormente he visto un trabajo en una revista ahí en el penal que la idea era que el arte subversivo senderista debía llegar al equilibrio fondo forma ¿no? entonces eso era algo polémico que estaban ahí porque la idea es que no hay equilibrio si no hay desequilibrio ¿no? llevado a la estética era como que el fondo el contenido y la forma ¿no? la traducción iconográfica sea este un un equilibrio ¿no? acá vemos que no el contenido pesa mucho más todavía que la que la forma ¿no? así es claro tiene que ver con eso también bien ¿alguna otra pregunta? yo me quedé pensando Tito en esta relación que o esta el porqué has tomado en cuenta has tomado a Sabogal ¿no? el arte de Sabogal como referencia o antecedente o algún vínculo si podrías un poco profundizar más en esos vínculos o no que has encontrado ¿por qué un indigenismo subversivo? esa sería un poco la pregunta ¿por qué es como un antecedente del indigenismo clásico que es el ejercitado en los 20 ¿no? con Sabogal yo creo que es uno por la referencia evidente del campesinado ¿no? el rol del campesinado en el arte senderista en la ideología senderista la vicisitud los problemas del campesinado todas esas reflexiones que se dieron en los 20 con el nacionalismo cultural etc Renique en el libro de incendar en la paredera esto de la tradición radical creo que ahí está la clave ¿no? cómo de la política pasa al arte con González Prada ¿no? después yo veo personalmente que el indigenismo también es parte de esa tradición de cuestionamiento ¿no? y la idea era que el campesinado en la teoría de Mariategui ¿no? que es el principal mentor ideológico estético del indigenismo uno de los principales indigenismo socialista está anclado ahí la teoría de sendero ¿no? uno porque ser considerado el padre del partido socialista devenido comunista y porque consideran mucho el indigenismo para poder este también reflexionar estéticamente sus obras ¿no? el campesinado peruano como arma central de su acción política la instrumentalización del arte ahí es clave ¿no? porque se instrumenta el arte hacia el fin político la idea también hacen efemérides artísticas en cuanto por ejemplo día día de la oresidad por matanza de frontón ahí hay afiches cada campaña política tenía un reflejo artístico ¿no? y básicamente también sucede con el indigenismo la idea es que es anterior a ellos son los continuidad de mariat y ¿no? en el campo ideológico y en el campo estético político es esa es la idea pero lo que yo he encontrado que efectivamente hay una relación esa es una pregunta acerca de las expresiones como más que todo se ve que la cuestión es pintura porque parece que lo que más primaba en el arte es la pintura la pintura de las imágenes o los retablos todo eso ¿no? pero lo que más primaba era la pintura o no? sí entonces todo lo que sea imágenes más que todo de repente era más entonces la cuestión de los rostros de las personas de las personas senderistas inclusive cuando hay celebraciones no deja de haber las caras adustas o enojadas o con una mirada agresiva pero nunca hay sonrisas no hay otro tipo de expresiones tristeza o no sé cualquier otra cosa o más que todo es eso sí es una característica sería una característica del arte senderista ese gesto adusto agresivo también que avanza la idea es que siempre se mueve hay un movimiento en las escenas efectivamente es un rasgo ahí aunque hay un cuadro que no está acá que es Guzmán está sonriendo sí hay también es uno de los pocos pero sí hay pero claro la característica más constante es lo que tú mencionas claro iba a ser también esa alusión la única en la cual se sonríe es cuando Guzmán sale en el afiche creo de los diez años de guerra popular donde sale en el centro el centro de una bandera que está flameando bajo un mar armado de masas que es más o menos la idea y es la imagen levitando sonriente nuevamente esta la levitación de verdad que es una cosa que claro y es grande y abajo está la masa una masa el mar inmarcesible de las masas una bandera y un mástil de la bandera y una bandera que va flameando en el centro está él no sonriendo como mirando en todo caso entonces el arte Tito finalmente las obras artísticas tuvieron más un carácter pedagógico más que artístico y ese era un desequilibrio finalmente que no logran finalmente en las siguientes obras que tú has observado ahora con respecto a la producción artística ellos no solamente tenían pinturas tenían también los afiches y tenían en los días de conmemoración de fechas tenían obras teatrales hay el teatro de los sucesos de los penales del 86 hay también la la voladura de la embajada la primera voladura de la embajada de Estados Unidos también hay una obra de eso o el inicio de la lucha armada también también hacen teatro también hacen canciones también hacen marchas y también pues lo que más era el tema de los afiches para cada año siempre había un afiche inclusive hay un documento que se llama conmemorando el tercer año del día de la heroicidad a propósito del suceso de los penales que es solamente imágenes la imagen y al lado la reseña de qué había ocurrido en los sucesos en los penales en el frontón en Lurigancho y en el callado esa es una de ellas Tito capaz podemos darle muchas lecturas como tú decías bueno leyendo los colores que vemos etcétera pero como decía así la pregunta creo que si bien es cierto la sobrevivencia en zonas de guerra también está la base principal la alegría la música a pesar que eso era lo más importante pero que te digo que era prohibido llorar estar alegre cantar a pesar que estén matados tienes que cantar ellos se incursionaban inclusive con su música con su guitarra hacían bailar caminaban con sus instrumentos musicales hasta llevaban sus grabadoras llevaban sus mandolinas etcétera y sobrevivían con eso a pesar que no tenían instrumentos tenían que aplaudir etcétera pero con estas las imágenes que nos has mostrado capaz se puede decir son pinturas de los que han estado que están detenidos como reclusos han pintado su rigidez etcétera pero si hay con elementos andinos pero no es bueno falta trabajar creo que están afuera yo estuve en una cierre de una muestra por Alemania pero capaz se puede decir de los subversivos son de los senderistas libres libres pero si acá se ve como tú dices rigidez esa disciplina inclusive otros decían como patriarcal por ejemplo que ni siquiera muestran a la luna más muestran sol cuando en el área andino lo más importante es el sol y la luna esa dualidad entonces esto es más patriarcal esto corresponde a un soldado subversivo detenido ya y eso entonces bueno capaz tú has visto esas alegrías esa música etcétera como preguntaba aunque en los cuadros en la del Cote no hay no hay pero si las fotos etcétera eso si lo tengo tengo bueno hay un trabajo en Nelson Manrique que habla sobre que hacían justamente campeonatos este concurso de poesía entonces ahí la idea era que no era solamente muerte no sé si por ahí va tu comentario si si o sea también hay pero ese punto todavía digamos que es una línea nueva de investigación en lo que es la estética subversiva la parte pedagógica que dice Dini también la idea de horadar en el sentimiento para borrar todo tipo de miedo llevar la vida en la punta de los dedos era una de las creo yo metafóricamente es un objetivo del arte de senderista así es bueno entonces quedamos acá donde está Merisa hola Merisa ya muchas gracias entonces quedamos acá gracias Tito por venir por presentarnos también felicitaciones también y ya bueno nos veremos hasta el próximo año muchas gracias